¿Verdad? ¿Esta es la tuya mierda? ¿Verdad? ¿Esta es la tuya mierda? ¡Verdad la gente! ¡Lo puedes, vamos bien! ¡Verdad! ¡No! ¡No manitos de la pelude! ¡No me dice que en el derroque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échame! ¡Échame la ayuda! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Corre la festa! ¡HHH! ¡Viva! ¡Merita! 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 ¡Buenos retentionos! Ahora van a nuevo el campeonato. Cero, cero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muy bien, los amigos para el novio que tuvo valor en los todos chalanes. Los chalanes, los chalanes comieron galletas. Y vino por galletas. ¡Viva! ¡No, no, 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 no!